Antonio Quintal, bienvenidos. ¿Por quién empieza? A ver, por acá. Buen día, buen día. A Luis. Bien, gracias. Un gusto aquí, Luis Alberto. Pues mira, realmente este anuncio trata de darle una certidumbre y qué mejor persona pareciera que el doctor José Antonio Midn, que ya vimos que fue el que tuvo una participación en el sexenio anterior de Felipe Calderón y cruza también hacia este nuevo sexenio. Eso de alguna forma creo que es su mejor carta para poder dar alguna especie de certidumbre en este contexto de recortes. Me llama la atención que el único sector es el turismo, al que no le afectó, no le está afectando el recorte. Ahí pareciera, según los datos recientes de Hacienda, que le van a dar un incremento de 3.4%, que es alrededor de 400 millones de pesos. Pero salud y educación se ven fuertemente golpeados. 7 de 13 programas de salud se ven impactados con cerca de 300 millones de pesos. Esto es un casi 1% menos de su presupuesto del año anterior. Y en educación, a 5 de 15 programas importantes, de los importantes, se ven afectados en cerca de 700 millones de pesos. O sea, una caída de 1.5% en educación. Y estos son temas sensibles. Asimismo, el tema de agricultura. La disminución más fuerte fue para Zagarpa, con más de 5 mil millones de pesos. Y el apoyo a pequeños productores, que tendrá cerca de 50% menos. Entonces, esto nos pone en un contexto de una situación más problemática en cuanto a la dependencia de México de estar importando alimentos. Eso preocupa, de entrada, viéndolo más hacia adelante, de preocuparse, por un lado, de un cambio ahorita, de dar certidumbre y de dar una especie de garantía de que el gobierno va bien, por buen camino. Pero, por otro lado, tenemos este aspecto de indicadores económicos de recorte de presupuesto. O sea, los recortes en un contexto de crisis, que, por cierto, también a Cedesol le recortan recursos. Y eso es a lo que debiera estarle aumentando el país, apostando a salud, a educación, a los programas sociales para fortalecer la política social. Y no estarle reduciendo, en esta medida, que se le está apostando más al turismo. No está mal que se le apuesta el turismo, sin embargo, yo creo que aspectos como los programas que encabeza en la parte de prevención de sobrepeso, obesidad, diabetes, tuvieron un ajuste de 21% a la baja. Este también me preocupa, ¿no? El dato. O sea, por un lado, la soberanía alimentaria del país está en juego. Las importaciones de frijol siguen creciendo, de maíz. Y por otro lado, la parte de salud, el problema que tanto nos ha vendido también el gobierno de estar en su estrategia, incluso en cuestión de investigación y desarrollo, de meterle masa a combatir la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, con campañas publicitarias muy fuertes. Pues esto es contradictorio, ¿no? En ese contexto. A mí me asusta mucho que le quiten 21% a estos programas. Y así también a prevención y atención del SIDA, VIH, y vigilancia epidemiológica, ¿no? 12% en materia sexual y reproductiva, con una reducción del 10%. Eso es fuerte. Y para Cedesol, ya con eso yo doy la palabra a mi compañero, pero es seis programas prioritarios que de esos dos son de Cedesol, que son inclusión social y apoyo a mujeres en estados de las entidades federativas. Y otro de la SCT, que es infraestructura ferroviaria. Tres de las comisiones de energía eléctrica, de energía, perdón, hidrocarburos. Y, bueno, esencialmente no prevé recortes, al menos lo mismo, le va a tocar lo mismo a programas como Defensa Nacional, Gobernación y Marina, tampoco para el CONACYD ni el sector cultura. Entonces ese es el contexto. A mí me pone nervioso esta parte. Y el reto que tiene José Antonio Meade, que, bueno, que también sabemos que tiene cartas fuertes, como un doctorado por Yale en Economía, y, pero también Videgaray lo tenía, lo tiene, perdón, en su doctorado en Economía por el MIT. Entonces, finalmente esto no, yo creo que en México se ha demostrado que no ha sido una garantía. Son colegas, yo soy economista, pero para el caso de la política y de la clase política, yo veo que no ha sido una garantía el que ostenten estos doctorados. Las personas están probadas, pues. Son personas con una probabilidad académica, pero ya en el ámbito de la aplicación de sus conocimientos, yo veo mucho mediatismo, ¿no? Y MIT tiene que ahora un reto en este cierre, de este sexenio, en revertir estas cifras. Y tiene que revertirlas, entonces la tiene dura, la tiene pesada. Antonio, ¿cómo ves? Pues, este, no es nada nuevo para empezar, ¿verdad? Debo recordar que los precriterios económicos para el presupuesto 2017 fueron publicados desde abril de este año. Y ya desde abril de este año, yo recuerdo bien que hice un artículo para Proyecto Puente que se llamaba Nubarrones Económicos para el 2017, en donde desde abril ya se preveía que iba a haber problemas en el 2017. Y yo lo resumo en varias cosas. En primer lugar, este sexenio, el gobierno federal puso todas las canicas en las reformas estructurales y me pareció muy adecuado. Sin embargo, las reformas estructurales tardaron en concretarse y están tardando mucho más en implementarse y en obtener resultados. Eso puso al gobierno en un problema entre la espada y la pared, de tal suerte, pues, que se vio obligado a incrementar la deuda precisamente para sacar los programas sociales, económicos, de promoción que tenían año con año. Y esto es insostenible. Yo creo que la salida de Videgaray pues era la crónica de una muerte enunciada, que el pretexto final fue la venida de Trump, pero ya se veía que las condiciones económicas de México estaban yendo de bien a mal. la imagen del presidente desafortunadamente también ya se estaba viendo que iba de bien a mal. Y ahora el presupuesto de 2017 pues yo lo veo optimista en cuanto a que el presidente no está buscando ser monedita de oro, ¿verdad? En todo caso, sino tratar de administrar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad lo poco que se tiene. El hecho de que se haya decidido que haya un superávit primario en el presupuesto de 2017 es muy importante. ¿Qué quiere decir el superávit primario? Que el país tenga más ingresos que ingresos sin tomar en cuenta interés. Eso es fundamental. México se ha venido endeudando fuertemente de tal manera que ahorita más o menos anda alrededor de 40-45% del PIB la deuda de México. Cuando las reglas dicen que ese endeudamiento debe ser a lo mucho el 5% del PIB y si ahorita traemos un incremento del PIB quisiera decir eso que tendríamos que tener un índice de endeudamiento equivalente al 10-12% del PIB y ahorita tenemos el 40-45%. Entonces, eso se tiene que remediar. Yo creo que no hay mucho que hacer independientemente de quien esté si se va a actuar con responsabilidad pues se tienen que tomar las medidas dolorosas como bajar los fondos para los programas sociales incluyendo la educación incluyendo la salud porque no hay forma de seguir dándole al país lo que requieren en esos términos sin endeudarse. Sonora aterrizando en Sonora ¿qué viene entonces? ¿Cómo ven esta llegada? Bien, bueno para el Estado como Estado ¿no? Yo creo que esto es algo nacional si hay menos recursos a nivel nacional pues va a haber menos recursos a nivel estatal ¿verdad? Hay menos participaciones a nivel estatal yo creo que el gobierno del Estado de Sonora una gran cantidad de su presupuesto proviene de las participaciones federales que vienen en el presupuesto de ingresos de la Federación entonces pues tendrá que hacer ajustes también a nivel estatal y buscar incrementar ingresos que se puedan dar a nivel a nivel estatal ¿verdad? ¿como qué? como por ejemplo la atracción de inversiones hacia el Estado en este el hacer más productivo el campo sonorense el mar sonorense etcétera Luis ¿cómo ves para Sonora lo mismo? Sí bueno en la medida en que en que pueda ser el Estado también selectivo en en la en la manera de de poder aprovechar los programas federales insisto ¿no? es algo que se comentó también en la transición del gobierno anterior al actual con la gobernadora actual pues se habló mucho sobre aprovechar los programas los programas federales que en el gobierno anterior padrecista se desaprovecharon mucho se desaprovecharon en un margen que fue desde el 15 hasta el 70% de menos recursos para varias dependencias estatales que dejaron de recibir recursos federales en un contexto todavía de bonanza económica ¿no? cuando el precio de petróleo estaba alto y ahora pues con la restricción presupuestal la caída del precio de petróleo y la reforma fiscal que ha venido a incrementar los recursos tributarios fiscales pues no se observa que no ha sido suficiente entonces yo creo que el gobierno actual pues debe de ser al decir selectivo me refiero a que debe poner cuidado y atención en los temas de salud y educación sobre todo para que no sea lo mismo que lo que está pasando a nivel nacional porque en esa medida el estado puede revertir indicadores como son pobreza ya se anunció también que la canasta alimentaria aumentó está aumentando en promedio un 17% entonces en este último año entonces esto obviamente se va a reflejar en un aumento seguramente en la pobreza extrema y por más que tengan ahora los sonorenses más acceso a salud y educación el asunto de los ingresos y la falta de ingresos para adquirir esa canasta básica pues va seguramente a venir en un repunte que ya este año lo está calculando Coneval lo vamos a ver en 2017 y seguramente se repercutirá en un aumento en la pobreza alimentaria y esto vendrá también en contradicción con todo esto que se ha dicho de la cruzada contra el hambre y que fueron pues en el año anterior uno de los supuestos éxitos del gobierno actual a nivel federal de poder estar combatiendo la pobreza elemental que es la alimentaria muy bien conclusiones Antonio definitivamente vienen tiempos difíciles desafortunadamente los dos años los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto van a ser de vacas flacas antes pues era cuando se echaban las campanas a volar los dos últimos años para que el gobierno saliera con popularidad difícilmente creo que vaya a pasar eso este año a nivel estatal pues va a haber repercusiones sé que Antonio Estudiar está muy cerca del doctor Mead pero eso probablemente no sea muy relevante en este momento porque pues si no hay mucho dinero pues no va a haber mucho que repartir ni para Sonora ni para todo ni para cualquier otro estado independientemente de quien esté entonces otra vez yo creo que a nivel estatal debe de haber mucha cordura en la manufactura del presupuesto del próximo año y no tratar de hacer obras espectaculares porque dinero no va a haber Qué fuerte Luis Sí, bueno pues esencialmente ya el actual el nuevo secretario de Hacienda José Antonio Mead declaró que no van a haber impuestos nuevos dentro de esa tormenta de anuncios pues yo creo que es al menos algo positivo en cuanto a que no vengan impuestos nuevos pero sin embargo yo creo que sí debería anunciar el nuevo secretario de Hacienda Mead que debería haber un reforzamiento en cuanto a los ajustes fiscales para que la llamada ilusión fiscal sea combatida más fuertemente es decir tapar los huecos que las leyes fiscales permiten a las grandes empresas en este país seguir no pagando la carga fiscal que les corresponde y que seamos un país que tenga la base grabable invertida en donde los asalariados contribuimos con más del 60% de la recaudación fiscal y el 30-35% lo pagan apenas nuestras empresas cuando países desarrollados en Canadá en Estados Unidos en Europa es al revés las generadoras de riqueza que son las empresas contribuyen con mayor carga fiscal y el factor trabajo en la de los salarios pagan los impuestos directos en una menor proporción muy bien les agradezco mucho Antonio como siempre gracias Luis corto y vuelvo comentarios de la audiencia no olvides tu Yakult 40 LT delicioso y sin azúcar Yakult 40 LT con su nueva imagen contiene miles de millones de lactobacilos que hace y cirota que contribuyen a nuestra salud intestinal Yakult 40 LT me caes muy bien come sano